Bienvenidos a la entrevista esta semana deportiva. Hoy les saludamos a todos ustedes desde el pabellón del IE Hargineguín porque desde hace algunas semanitas estábamos buscando el hueco para venir aquí a esta instalación deportiva de nuestro municipio para hablar de un club, el Futsal Costa Mogán y concretamente de uno de sus equipos. Lo contábamos de hecho en nuestros informativos ya que el equipo Benjamín de este club pues lograba ser campeón de Gran Canaria en esta temporada finalizada y hace algunas semanas la temporada 2021. Por eso hoy vamos a darles un poquito más de protagonismo. Ellos luego van a ser los grandes protagonistas pero antes nos detenemos para saludar a Xavi que es el director deportivo del club. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Ale. Bueno, gracias por recibirnos aquí. Casi estás más tiempo aquí que en tu casa, ¿no? Sí, se puede decir que esta es mi segunda casa. Sí, sí. Muchas horas a lo largo de la temporada. Bueno, una temporada ya finalizada desde hace bastantes semanas. Recuerdo haberlo comentado contigo. Y bueno, en líneas generales, temporada difícil por todo lo que significó pues el tema de convivir con esto de la pandemia. Pero bueno, al final, pues yo creo que hay que hacer una valoración positiva. Sí, como tú dices, hay muchos parones con el tema de la pandemia y cuando estamos otra vez volviendo a entrenar se volvía a parar. Pero bueno, al final, la verdad que, como tú dices, se ha podido seguir jugando la liga, entrenando, que es lo más importante para los chiquillos y muy contentos, la verdad. Sí, en líneas generales, pues ha sido una temporada incluso. Nos vamos a tener en el éxito, aunque tú también lo escribías en redes sociales, ¿no? Al final aquí lo de menos son los resultados, el poder ser campeón, como es el caso de estos chicos de Gran Canaria, sino el resultado también de un trabajo que hay que realizar en la base porque al final ellos son el futuro del club, ¿no? Sí, al final, bueno, el resultado es normal, que al final todos queremos ganar, pero no es la prioridad. Y como tú bien dices, ¿no? Al final, primero, pues unos valores, una disciplina, un compromiso y la verdad que la mayoría, toda temporada han cumplido mucho. Eso también es de agradecer a los padres porque son al final los que los traen y son los que los están ayudando a que vengan a cumplir aquí. Y después nosotros estamos aquí, pues eso, estamos dos días a la semana, una horita y media con ellos, dos horitas, y intentamos seguir con ese trabajo, ¿no? Con esa educación para ellos, esa formación y muy contentos porque hay un buen grupo y después eso, después si encima pues ganan, pues eso es señal de que están aprendiendo, están mejorando y están progresando. Ya que hoy que venimos aquí, porque estuvimos al inicio de la temporada, si lo recuerdas, con el comienzo del equipo senior en la segunda B, en esta segunda B, esta temporada diferente, por el hecho de que se dividían las dos provincias, bueno, el hecho de conseguir la permanencia, pues al final se conseguía el objetivo. Aparte del senior, pues también ha habido, pues eso, una participación también del resto de los equipos de la base bastante positiva, ¿no? Sí, el infantil también fue campeón de su propia liga, la Liga del Sur. Es verdad que después, contra el campeón de allá, pues nos tocó perder, pero bueno, al final es algo que tenemos que aprender y no pasa nada, no siempre se gana, ¿no? Y después, bueno, como tú dices, el segundo B logró la permanencia en esa categoría, que es muy importante para nosotros y para el club. Así que bueno, un año más en segundo B, ahora parece que se vuelve a unificar la Liga. Y nada, con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar la pretemporada y ver también los equipos de la base cómo este año se van haciendo. Bueno, nos centramos ya en los verdaderos protagonistas que han sido ellos. Coméntame un poquito cómo ha sido un poco la temporada, porque me decías que, evidentemente, como todo, ha habido cambios para adaptarse a las circunstancias actuales. Dos grupos en Gran Canaria de esta categoría, que posteriormente, pues los primeros, entiendo, de cada grupo, se jugaba esta Copa de Campeones, ¿no? Sí, teníamos dos grupos, dos ligas, una liga con los equipos del sur, otra liga con los equipos del norte. Y bueno, el que quedaba primero de cada liga se enfrentaba en la final de campeones para ver quién era el equipo que ganaba en Gran Canaria. ¿Qué pasa? Que este año con la pandemia no se ha podido jugar contra el campeón de Tenerife, que era el campeón de Canarias, que se hace cada año. Y después, el que gana, se iría a la península. Entonces, bueno, este año la verdad que ha sido una pena, porque la verdad que se lo merecían, al menos intentarlo. Pero bueno, espero que la temporada que viene se pueda hacer y nos toque otra vez estar ahí, a ver. Sí, porque esas son, digamos, las experiencias que quedan, ¿no? Que para ellos entiendo que ya esta experiencia de verse ahí en esa denominada Copa de Campeones, pues es bastante positiva, pero una pena, ¿no? Que no hayan podido tener esa experiencia de competir con la otra provincia. Sí, la verdad que sí. Ellos, al final, bueno, están contentos por haber ganado aquí, pero les gustaba ir a Tenerife y, como tú dices, la experiencia, ¿no? De ir para allá, de que también ellos vengan para acá, ¿no? Y, bueno, un poquito ver a qué nivel estamos comparados con Tenerife, pero, bueno, espero que la temporada que viene se pueda jugar. Siempre estás, evidentemente, como director deportivo, estás atento a todas las categorías, pero este equipo, ¿quién lo ha entrenado a lo largo de esta temporada? Bueno, hemos estado Humberto y yo, principalmente estaba yo con ellos, pero Humberto siempre estaba también ayudando y, bueno, se puede decir que los dos y, te digo, normalmente nunca han faltado a entrenar, prácticamente casi nunca y son niños que eso, que les gusta mucho esto, quieren aprender, le ponen ganas y eso es lo más importante, ya que sabemos que hoy en día cuesta, cuesta tener los adolescentes, ¿no? Que pongan atención, que estén concentrados, que quieren aprender y, como te digo, pues, mira, esto es un premio para ellos y tienen que seguir progresando. Oye, es verdad que en ocasiones, ¿no?, ha habido dificultades para poder conformar algunos equipos de la base, en el caso de los últimos años y refiriéndonos a este grupo, ¿hubo problemas? ¿Ha habido que dejar a gente fuera? No, te digo, hemos tenido 10 niños en el equipo Benjamín, de los cuales 5 son pre-Benjamín, o sea, que son incluso más pequeños de la edad que, de la categoría que sería, y sí es verdad que en Alevines no teníamos muchos niños y lo bueno que para ellos, como podían jugar en categoría superior, pues, habían siempre 4 o 5 que siempre jugaban con el Benjamín y con el Alevín. Y después en infantil y cada vez hemos tenido una media de 7 o 8 niños por equipo y en el juvenil 9, así que, bueno, más o menos justito, justito ahí, pero espero que la temporada que viene, pues, tengamos más niños. Que en ocasiones para los entradores es mucho mejor, hay que decirlo, porque la elección, pues, no es tan amplia y, bueno, uno al final, cuando deja un niño, digamos, esperando su oportunidad, pues, pues, no es grato, hay que decirlo así, pero bueno, que lo importante es que la gente está viniendo, que se interesa por el fútbol sala y que, de momento, pues, se cumple con los números, Xavi, para seguir con la base y tener, ¿no?, ese futuro garantizado. Sí, ya te digo, la temporada pasada tuvimos que sacar un juvenil y, bueno, tenemos todos los equipos, un equipo por categoría y esperemos seguir así la temporada que viene. Oye, ¿estos niños, edades comprendidas, Xavi? Desde los 7 hasta los 10. Normalmente cumplen 10 años ya casi a final de temporada y muchos empiezan con 6, casi 7, que serían pre-Benjamines, pero sí, la edad sería entre 7 y 10 años. Bueno, varía un poco ahí con esto del pre-Benjamín, porque el club, en cuanto a escuelas, ¿también está trabajando los más pequeñitos, Xavi? Sí, también tenemos una escuelita que la lleva, este año está Fernando Gallego, estuvo Fernando Gallego con ellos, con niños desde los 4 o 5 años hasta los 6, 7 también. ¿Vienen ellos de esa parte? ¿Se han incorporado posteriores? Se puede decir que la mitad vienen de ahí, más de la mitad vienen de ahí. Y ahora esta temporada hay 3 o 4 también que subirán de esa escuelita para jugar con la Liga Benjamín. Bueno, yo creo que lo mejor es, ya que nos lo cuenten ellos, te iba a preguntar cómo fue la temporada, en cuanto a resultados y todo ello. Recuerdo que creo que en la final, si no recuerdo mal, ganaban 2-1 en la prórroga. Pero bueno, mejor que sean ellos los que nos lo cuentan, a ver cuánto nos hablan, si tienen tanto desparpajo en la cancha como con el micrófono, por lo menos seguramente que lo vamos a pasar bien. Y nada, vamos a ver qué nos cuentan a continuación, porque vamos a darle la palabra a ellos, que nos cuenten ellos como grandes protagonistas, cómo ha sido la temporada, Xavi. Sí, que ellos son los protagonistas y entonces a ver lo que nos cuentan ahora. Oye, nada, y a ti una vez más gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas, habíamos quedado desde hace semanas, entre una cosa y otra, al final nos hemos retrasado, pero queríamos hacerlo antes de este mes de julio. Y nada, ya sabes que estamos aquí para contar lo que pase la próxima temporada. Muchas gracias a ustedes, porque siempre están apoyando al deporte. Gracias. Bueno, Xavi, si te parece, pues vamos a ponernos todas las mascarillas, porque son bastantes, los vamos a unir todos en esta entrevista, los vamos a buscar y tú, si te parece, nos vas a servir un poquito de azafato, en este caso. Perfecto, vamos para allá entonces. Venga, vamos para allá. Bueno, pues ahora sí, tenemos aquí a los grandes protagonistas, para ello hemos venido aquí a este pabellón de Lies Arguineen, que yo recuerde, no he tenido nunca una entrevista con tanta gente a la vez, pero bueno, vamos a intentarlo. Y sobre todo lo que queremos hacer es que ellos se presenten, primero les vamos a ir pasando el micro, queremos que se presente cada uno de ustedes y se lo pasas al resto, ¿vale? ¿Tu nombre? Kirian. Kirian, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y en qué posición suele jugar? Portero, una parte de portero y otra arriba, de delantero. Lo pasamos al resto. ¿Tu nombre? Jaden. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. ¿Y en qué posición habitualmente? En la izquierda. Ok. Venga, el resto que ya se sabe las preguntas. Yo me llamo David. ¿Cuántos años? Ocho. Me llamo Brian. ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¿Ocho años? Me llamo Adriel y tengo nueve años. Yo me llamo Fabio y tengo ocho años. Yo me llamo Mohamed Amin y tengo diez años. Me llamo Adnan y tengo nueve años. Me llamo David. Ok. Bueno, les preguntaba antes de empezar quién es el que hablaba más, pero bueno, quiero que me cuenten un poquito. Mira, ahí ya tenemos a uno de los que todos lo apuntan al mismo. Bueno, que me cuenten un poquito qué tal la temporada, cómo ha sido. Han terminado siendo campeones, pero bueno, qué tal, cómo les ha ido. Aparte de la victoria, ¿cómo se lo han pasado durante todo el año? A mí bien. A mí bien. Lo hemos llevado bien. Unos han jugado un poco menos que otros, pero seguimos contentos con el equipo y hay que apoyarlo de todas las maneras, aunque juegues poco, aunque juegues mucho. Cuénteme un poquito cómo fue esa final. ¿Dónde jugaron? Jugamos en la cancha de Malta y ganamos 2-1. ¿Quién marcó los goles? Mohamed y uno en propia, pero cuenta el gol de Mohamed. Pasaron muchos nervios, porque el partido se alargó, jugaban la prórroga. Jugamos la prórroga. ¿Y el rival, que no lo hemos dicho, quién era? Era un equipo de las Palmas. Mira, te lo están chivando. ¿Cómo se llamaba el equipo? Juguedo. Juguedo. El juguedo. ¿Y qué tal eran ellos? Eran buenos, pero... Pero ustedes fueron mejores, ¿no? Oye, y siempre hablamos de lo importante de venir a entrenar. ¿Les gusta venir a entrenar? Sí. De venir aquí... ¿Cuántas veces a la semana suelen entrenar? Dos días. Dos días. Y ahora, en verano, ¿qué están haciendo? Yo, viendo el fútbol y practicarlo en la cancha. Eso te iba a decir, porque no sé si suele ser ustedes mucho de ir a la cancha, de quedar con los amigos. Yo siempre estoy jugando al fútbol, sinceramente. O sea, que van a repetir el año que viene aquí, ¿no? Sí. ¿Cuándo empieza la pretemporada? En octubre. Los entrenamientos de septiembre. En septiembre. Y por cierto, que no lo he preguntado, ¿les gusta más el fútbol sala, el fútbol? Porque siempre en estas edades, muchas veces, no sé si optar por una cosa o por otra. ¿Ustedes con qué se quedan? El fútbol sala, a mí me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta el fútbol sala más que el fútbol? Porque, o sea, puedes correr más. También la pasas más y puedes jugar más. Aquí también. Que no te puedes trabar tanto. Cuando, yo qué sé, vas a correr o algo. ¿No se traba? Sí, el balón. Bueno, y también entiendo lo que decía tu compañero, ¿no? Que se está en contacto más con el balón. Pues la cancha es más pequeña, aunque también es verdad que se corre más intensamente. ¿No? Sí. ¿Qué le gusta en general del fútbol sala? ¿Con qué se quedan? Yo, a mí lo que me gusta es defender y el ataque. ¿Y dónde insisten más los entrenadores muchas veces? ¿En defender más? ¿En atacar más? Casi siempre defender y atacar. Yo, a mí me gusta más de fútbol sala. ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? Que Roma. ¿Porque corres más? Sí, me gusta correr. Todos, como decía Xavi, vienen de fútbol sala. ¿Nunca han jugado antes a...? Yo, yo, en mi vida. Yo, yo, en mi vida. ¿Pero la mayoría están en la escuelita de aquí? Sí. ¿De una más pequeña? Yo fui a la escuelita. Muy bien, entonces, pues, entiendo que con ganas de empezar una nueva temporada, que en el caso de la mayoría, ¿qué vuelve a repetir en Benjamines? ¿Pasan a Levines? Pasa y otro niño que no vino también pasa. Cuéntenle, cuéntenle cada una a Ale qué creen que han aprendido extraño. Yo aprendí regates y tirapuertas. Yo aprendí a tirar a puertas y a defender. Yo a hacer paredes, defender bien y tirar. Y también atacar. Yo aprendí a hacer portero, porque yo nunca había sido. Aprendí y también aprendí a dar los pases mejores y los tiros. Yo aprendí a hacer mejores paredes, también al tiro, atacar y defender. Yo he divertido, lo que he mejorado a defender y a atacar, ya los tiros. Yo he aprendido a defender, a atacar y a tirar fuerte. Y yo aprendí tirando fuerte más, y haciendo paredes y defendiendo povos. Yo aprendí a tirar mejor, a hacer paredes y a hacer regates. Bueno, eso es lo importante, ¿no, Xavi? Que hayan aprendido algo en esta temporada, más allá de ese campeonato, que les felicitamos a todos por haberlo logrado. Y nada, deseamos que sigan jugando al fútbol sala, que lo sigamos viendo aquí en esta cancha. Y bueno, que dentro de poco sean los jugadores del primer equipo, ¿no? En unos añitos. ¿Y ninguno habla de la pata a palo? ¿No ha mejorado la pata a palo? Yo he retido el pata a palo. Explíquenle a Alejandro qué es la pata a palo. Yo mejoré con la pata a palo. Les insiste mucho, Xavi, el hecho de jugar con la que menos buena tenemos, ¿no? Sí. Oye, pues nada, lo dicho. Gracias a todos por participar. Y nada, que el año que viene, pues las cosas vayan bien y se pueda tener una temporada tranquila, ¿vale? Suerte para el futuro. Gracias. 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 Gracias.